El día de hoy te voy a compartir cómo hacer el método Wim Hof y después lo vamos a pasar a hacer juntos. Si ya has visto este video, puedes saltarte directamente al final de la introducción que se marca aquí en el menú que aparece abajito para ir directamente a la práctica. Si es la primera vez que estás aquí, te recomiendo que te quedes estos dos minutitos iniciales para que te explique cómo hacerla. Este es un protocolo diseñado por mi queridísimo amigo Wim Hof y es la técnica de respiración que él usó para poder romper más de 20 récords Guinness imposibles, para frenar enfermedades y bacterias. Y aquí en el canal hay toda una serie de videos en una playlist especializada donde hablamos a profundidad de quién es Wim, qué es lo que ha hecho los estudios clínicos y la ciencia detrás, así como todos los beneficios. El día de hoy aquí nos vamos a centrar en cómo hacer la práctica directamente. La práctica en sí consiste en cuatro pasos que se repiten cíclicamente. El primer paso es la hiperventilación y básicamente por tres minutos y medio, aproximadamente 30 a 40 respiraciones, vamos a inhalar profundo, llenando el estómago, el vientre, el pecho y luego exhalando, buscando que esta inhalación y exhalación se haga de forma constante y consecuente. La respiración puede ser inhalando y exhalando por la boca, por la nariz o por ambas al mismo tiempo. Yo te recomiendo que juegues con ello, ya que además de que tiene distintos beneficios hacerla por un lado o por el otro, con el tiempo uno aprende a sentir los cambios y según lo que a ti te acomode más, eventualmente vas a preferir hacerlo de una forma determinada. Yo recomiendo sobre todo empezar por la boca, pero ir integrando nariz y eventualmente respirar por ambas, inhalando y exhalando. Después de estas 40 respiraciones, vamos a pasar a exhalar completamente. Yo te voy a ir guiando absolutamente todo, no necesitas experiencia previa ni nada. Y vamos a pasar a un espacio en el que vamos a estar casi vacíos de oxígeno, con un 30-40% de nuestra capacidad pulmonar y lentamente lo vamos a ir soltando. Vamos a buscar quedarnos, primero unos 40 segundos, en el segundo ciclo vamos a subir un poquito más, en el tercero más y eventualmente vamos a buscar quedarnos en los 90 segundos, que es el tiempo aproximado que activa todas las funciones del sistema autoinmune y gran parte de las funciones del sistema nervioso, cardiovascular y mucho, mucho, mucho más. Y vamos a aguantar vacíos de aire todo lo que podamos, con toda nuestra atención en sentir nuestro cuerpo, en contemplar sin asociarnos a la inconformidad que aparezca frente a la ausencia de oxígeno observar qué pasa en mi cuerpo, cómo se siente, qué me está comunicando mi cuerpo. Me comunica que tengo que respirar a través de espasmos musculares o lo hace a través de pensamientos que generan resistencia y pánico. Eventualmente vamos a inhalar profundo. Si no aguantas hasta donde aguantemos en cada repetición del ciclo, antes puedes inhalar profundo y lo que vas a hacer es que vas a retener alrededor de 15 segundos lleno de aire. Con esto vamos a finalizar un ciclo. Tres minutos y medio o 40 respiraciones aproximadamente de hiperoxigenarnos. Unos segundos hasta un minutito y medio de aguantar la respiración todo lo que podamos. Tres minutos, una inhalación profunda y una retención de aproximadamente 15 segundos lleno de aire. Esto es un ciclo entero. Nosotros vamos a repetir esto cuatro veces que es suficiente para que activemos al máximo nuestras funciones y créeme, al final de esto te vas a sentir muy bien, mucho más feliz, mucho más fuerte y vas a estar mucho más sano. Pero bueno, si estás listo, pasemos a la práctica. Nos vemos del otro lado. Antes de comenzar, quiero decirte que las únicas contraindicaciones que hay es no hagas esto debajo del agua, no hagas esto parado, ni hagas esto manejando. Ya que puedes directamente quedarte profundamente dormido, estas situaciones te pondrían en un riesgo real más allá de la respiración. La respiración que vamos a hacer no tiene riesgo como tal. Se aconseja que no lo hagas después de comer, sino antes o con un par de horas de diferencia porque te puede frenar la digestión y entonces te puede generar gases. Si en cualquier momento durante esta práctica llegas a sentir un poco de mareo, electricidad o que se te engarrotan un poco las manos y se te hacen como lo que llamamos manos de T-Rex o langosta, es completamente normal. Si para ti es muy fuerte la sensación que aparece, puedes simplemente suavizar tu respiración unas tres o cuatro respiraciones antes de continuar. Pero eventualmente, cada que sientas que empiezas a distraerte, vamos a regresar a respirar más fuerte. Eventualmente, cuando entremos en los estados más profundos de trance, tu mente pensante, tu neocórtex, que va a empezar a adormecerse un poco, va a producir resistencia en forma de pensamientos o emociones para que dejes de respirar. Esto es solo una señal de que vas muy bien y tienes que respirar más fuerte y regresar tu atención a tu interior. Pero sin más, estamos listos para comenzar. Sigue conmigo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala con el abdomen, con el pecho y deja que el aire salga naturalmente. Inhala y exhala. Juega inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Mantente constante. Adentro y largo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Me expando y me contrajo. Abdomen, pecho y suelto naturalmente. Inhala profundo. Te llenas y suelta como una ola que entra y sale. Entra y justo antes de llegar al final ya está regresando. Y antes de volver ya entró. Respira profundo y exhala. Inhala y exhala. Llénate de aire justo hasta el tope y suelta. Adentro y afuera. Continúa. Continúa. Cualquier distracción, déjala pasar y continúa inhalando profundo y exhalando. Toda tu atención está aquí ponida. Adentro y afuera. Como una rueda que sube y baja. Como una rueda que sube y baja. Y antes de llegar al tope sube y baja. Inhala y exhala. Eres la respiración. Toda tu atención está en sentido. Como te expandes y contraes. Adentro y afuera. Si en cualquier momento pierdes el ritmo no te preocupes. Continúa. Adentro. Adentro. Afuera. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y ahora vamos a hacer tres más antes de mantenernos vacíos. Exhala. Uno. Dos. La última. Exhala profundo. Natural. Y queda. Y quédate ahí vacío. Veinte, treinta por ciento de tu capacidad pulmonar. Y siente tu cuerpo. Cualquier señal de disconfort. Acéptala. Pero mantente en control. Sin inhalar. Y vamos a quedarnos ahí unos segundos más. Si no puedes llegar conmigo. Inhala profundo. Retén diez segundos. Y después regresa la hiperventilación. Pero si se puede cinco segundos más. E inhalamos profundo. Dos. Uno. Inhala y llénate. Y reten ahora lleno. Sin exhalar. Siente. Permite que se abran todos esos vasos sanguíneos. Y vamos en unos segundos a volver a respirar profundo y constante con un poco más de potencia. Y exhala e inhala profundo y exhala. Dentro. Afuera. Me expando. Me contraigo. Cualquier sensación de malestar la acepto y continúo respirando. Cualquier bloqueo le respiro al bloqueo. Inhala y exhala. Me expando. Y me contraigo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Lleno mi cuerpo de electricidad. Suelto toxinas. Y lleno de luz. Suelto de oscuridad. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Sin parar. Continuo. Todo mi foco de atención es la sensación de respirar. Cómo se siente inhalar. Cómo se siente exhalar. Inhala y exhala. Expando mi abdomen y mi pecho. Y lo contraigo. Inhala y exhala. Entre el aire y exhala. Sal. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Entra, entra a la ola, y sal, luego respirando solo por la nariz, solo por la boca, o intercalando, y donde más cómodo me sienta, ahí continúo inhalando, y exhalando. La respiración es el caballo que hay que domar, si no quiere galopar a las profundidades de su ser, inhalo, y exhalo, inhalo, y exhalo. La respiración es el cordón umbilical que une al cuerpo con el namers, que si continúo mi ritmo sin bajar la intensidad, sino que inclusive aceleró un poco, exhalo, inhalo, y exhalo, inhalo, y exhalo. Lento poco a poco mi respiración, voy a hacer tres más antes de exhalar, y retomar vacío. Uno, dos, y la última, suelto, tres. Y ahí me quedo, siento mi cuerpo. ¿Cómo se sienten las señales que mi cuerpo me manda para pedirme respirar? Las escucho, las siento, y le digo, estate quieto, todo es perfecto, y todo está bien. No me identifico con ninguna emoción, ni pensamiento que aparezca, solo las contemplo, y una vez más me digo, todo está bien. Mantengo vacío voluntariamente, unos segundos más, y vamos a inhalar profundo, y retener llenos. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, dos, un, profundo, y retengo lleno de aire. Si quiero, puedo ligeramente presionar con los músculos de mi abdomen en el aire para que suba y entre más profundo en mi cabeza. Dos, unos segundos más, unos segundos más, siento, y voy a exhalar lentamente para regresar a la respiración. Inhalo profundo, abdomen, pecho, y exhalo, abdomen, pecho, y exhalo. Vamos a subir la potencia, más profundo, un poco más rápido, sin forzar. Inhalo, y exhalo, inhalo, y exhalo. Me lleno, me contraigo, me expando, me contraigo la ola que llega, y vuelve al mar. Entra a la ola, regresa al mar, inhalo, y exhalo. Adentro, afuera, me lleno de oxígeno, me vacío. Jalo el aire como un respirador y exhalo, como un fuelle que hace vacío y atrae el aire. Y exhalo, inhalo, y exhalo, y exhalo, y exhalo, adentro, 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 adentro. Así, activo mi sistema nervioso, y sano, para más feliz, más fuerte, y más sano. Y exhalo, y exhalo, adentro, afuera, adentro, a la ola, y sale la ola. Sube la rueda, y baja, y sube, y baja, y sube, y baja. Antes de llegar al piso, sube y ya está bajando. Adentro, afuera. Adentro, afuera. Que esa energía suba del abdomen al pecho y a la cabeza. Inhala. Y exhala. Abdomen, pecho y hasta cabeza. Inhala. Y más. Soy el universo respirando. El universo respira a través de mí. El aire entra y se vuelve parte de mí. No hay exterior ni interior. Solo soy todo. Inhala. 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 Me expande y aprieto mis músculos. Tres más. Ya tenemos la ciego. Inhala. Dos. Inhala. 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 del no respirar, si necesito saco un poco más de aire, un poco de CO2 que estaba ahí atorado y me mantengo relajado, no soy los pensamientos, no soy las emociones, no soy el cuerpo, no los traumas, la biografía ni la historia, soy el silencio, el alma que contempla detrás de ellos y desde ahí contemplo mi cuerpo, observo la sensación que me manda para hacerme querer respirar y aún así le digo un poco más, yo tengo el control y en 10 segundos más voy a inhalar profundo, retener lleno y si quiero ligeramente contraer los músculos de mi abdomen para presionar el aire, 3, 2, e inhalo profundo y retengo lleno, pujo suave contra el piso pélvico con el abdomen, un poquito el pecho, dejo que suba la cabeza, la corona, la pineal y ahí me quedo unos segundos más antes de exhalar y volver a la respiración, 3, 2, y exhalo y directo inhalo y exhalo, lleno, me vacío, inhalo, exhalo, me expando, me contraigo, abdomen abdomen, pecho, suelto, abdomen, pecho, cabeza, suelto, abdomen, pecho, cabeza, suelto, exhalo, exhalo, entro, ojo, soy la respiración, controlo mi cuerpo, cualquier distracción la dejo voy a pasar y retomo mi respiración, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, adentro y afuera, la ola entra y se va, llega la ola y regresa, controla y salo, bien, me vacío, sin parar, si empiezo a bajar el ritmo, subo la potencia, subo la energía y respiro más fuerte, constante y profundo, y veo mi pecho, y suelto como una rueda, subo, y subo, y subo, y me expando y me contraigo, llevando aire a mis músculos, a mis huesos, a mis órganos, a mi cerebro, a mis neuronas, me expando y me contraigo, y exhalo, y exhalo, y exhalo, a mi propio ritmo, si necesito estornudar, sufrir, tragar, lo hago y contigo, estoy limpiando, liberando toxicos, sanando, su mundo me de energía y fuerza, tocando mi poder natural, para sanar, para expandirme, para activarme, adentro, afuera, adentro, a expandirme, sin bajar la energía, la intensidad, y ahora voy a hacer 3 más, antes de quedarme vacío, 1, 2, y la ultima, inhalo, y suelto, y ahí me quedo, en un espacio tranquilo, cómodo, natural, y siendo mi cuerpo en el vacío, cualquier distracción la dejo ir, y regreso a mi centro, como se siente, como se siente, como se siente, el vacío, que señales me manda mi mente, como me intenta distraer, cualquier cosa le digo, entiendo, pero puedes estar tranquilo cuerpo, porque todo está bien, yo tengo el control, todo es perfecto, y me mantengo en silencio interno, me vuelvo percepción silenciosa, y siento mi cuerpo, siento el vacío, y suelto, si hay un poco más de aire todavía acumulado, me voy a quedar ahí, 10 segundos más, antes de inhalar profundo, y retener lleno, 5, 4, 3, 2, e inhalo, me lleno, desde la pelvis, al abdomen, al pecho, a la coronilla, y ahí me quedo, activando neuronas, preparándome, como presencia amorosa, consciente, cada momento, unos segundos más, y voy a exhalar, inhalo profundo, y exhalo, inhalo, y exhalo, inhalo profundo, y exhalo, y profundo, y profundo, y profundo, 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 profundo lleno de aire y presiono ligeramente el aire contra mi piso pélvico, abdomen, pecho y ahí me quedo unos segundos, limpiando la piñarra, sacando cloro, calcio, flúor y llenándola de energía y exhalo suavemente, con un suspiro profundo y largo, inhalo y exhalo suspirando. A partir de aquí puedes seguir más rondas, todas las que quieras, cuanto más, más fuerte se vuelve, o practicar 3 o 4 más repeticiones de esto de inhalar 7 a 10 veces y en la décima presionar 10 segundos. Pero bueno, por ahora eso ha sido todo por hoy, te invito a que hagas esto todos los días porque por más que te pueda dar flojera ya que empiezas, llega un punto que dices ¿por qué en el universo inventaría una excusa para no hacer esto si esto me hace más fuerte, más feliz y más sano? Pero bueno, comparte esto, si te gustó por favor compárteme tu experiencia aquí abajo en los comentarios, deja tu manita arriba, suscríbete y dale por favor clic al botón de las notificaciones para que te avisen cada vez que saquemos un nuevo video, ya que con esto continuamos acelerando tu evolución. No olvides checar la página superamind.com donde hay una guía completa, gratuita de pranayama con todas las técnicas para todos los usos, todas las explicaciones. Pero bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente nivel. Jero, out.